...público, amigos, Panamericana está bastante impaciente. Están que no pueden estarse quietos en el asiento porque viene la siguiente pelea. Viene como siempre con el malo, el franco. Y gracias a... Champu Quitoso, que quita el viejo molestoso en solo 10 minutos, Champu Quitoso. Ahí están los malos, cómo les tiran cosas a los niños, que no los quieren. Mira cómo golpea, mira cómo golpea a los niños. Él es Dennis Allen, Dennis Allen es el nombre de este luchador. Dennis Allen, lo que pasa es que Dennis Allen parece que está muy curioso porque no le han dado su Inca-Cola. No le han dado su Inca-Cola porque aquí nos estamos todos refrescando con Inca-Cola, la bebida de sabor nacional. ¿Le permite un sorbito de Inca-Cola? Por supuesto, mientras que Chiqui va refrescando, vean ustedes, ahí está ya ingresando al cuadrilátero. Seguramente va a pensar que el público lo vacione, pero no es así. Y los niños que están coleccionando en estos momentos... Se están divirtiendo de magia, están coleccionando a sus luchadores favoritos en Supercast. Brillantes y mentalizadas de Navarrete. Esta pelea va a ser completísima. Sí, porque el que viene, 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 el que viene. ¡No se ve! 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 ¡ Ahí está Richard Logan, sí, 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 y ellos le dan pase. Ahí vemos a la bellísima Montana. ¿Tú qué harías, Raúl, tú qué harías si te le da una invitación a la bella Montana a ti? Definitivamente no la pensaría dos veces, ¿ah? Bellísima Montana. Te cuento que ella, dice, muy consciente obviamente de su bastante bien cuidado físico, dice, soy el sueño de todos los hombres y la pesadilla de todas las mujeres. ¿Ella de dónde proviene? Ella proviene desde las playas de Malibu, en California. Señoras y señores, y aparece el grande. Aquí está el campeón con la corona en mano. Él es el maravilloso y espectacular, Taibo. ¡Viva! El campeón de peso pesado. Él es Taibo. Claro que sí, Taibo viene de descansar, Taibo viene de descansar y de pasarla de más. Son muy confortables en Bruce Hotel y Casino. La fortuna del oriente para usted. Y observa cómo los niños quieren a Richard Logan y al poderoso Taibo. Los niños lo están abrazando. Sí, sí, sí. Ahí está. Está diciendo que... Mira, a la bella Montana, los niños también lo quieren. Por ahí no se sorprenda a Montana que un papá la vaya a agarrar. ¿Tú qué harías, Jesús, si Montana te invita a salir? Yo le digo, ven mamita para aquí. O quizás le vaya a invitar a hablar un ratito y a comentar conmigo. ¿Sabes a qué le invitaría yo? Yo le invitaría a que se divierta conmigo, coleccionando a los luchadores favoritos en Supercarts, brillantes y metalizados de Editorial Navarrete. ¿Sabes lo que haría yo, Raúl? ¿Qué harías tú? Le diría a Montana que se siente y tú que te vayas al ring. Esa es la alegría que se vive a través de Panamericana Televisión. Porque Panamericana... Es Panamericana. Ahí le está a Montana. Quieren que apoyen a los campeones. A Saibor y a Richard Logan. Y te cuento que Saibor está bastante cerca de la escena de Champuquitoso. Que quita el pio como el esposo en solo 10 minutos. Me siente mucho másevery de Lucho naco recor memories. ¿Se ox Tina? Consumer Doom. Con reajes can见. Se está molestos gujos, no lo veo contenta de cala, pero es muy molestos. Parece que la, que... Mire, cuando está caliente, se despoja del cifre Always can. люce mus. Estaba molesto porque el día anterior a uno de sus Grandes amigos le llenaron la pierna, le llenaron la pierna en tres Ahí está Fyborg concentrándose para esta pelea El antes de la pelea se refrescó con Ica-Cola La vida de sabor nacional Fyborg, el tipo de Fyborg, el tipo de Fyborg, el tipo de Fyborg y Malmana ¡Lubre Alcona! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Sabe, Juan, Juan? Ahí lo vemos, eh Los retos.. El tipo de Fyborg push ¿El tipo de Fyborg danza a Youca? Yo he llegado aaaah ¡Muchas gracias a todos! y lo que caerá automáticamente al caño, lo agarra del cabello en estos momentos y su compensante le da el golpe todavía no puede salir de ese lezardo, efectivamente un golpe en el cuello, un gancho, un gancho de la dicha lo lanzan a otro lado el público aplauso montando a escala que cabe la cabeza de esta pelea y los niños que se ponen en casa los niños que están seleccionados están en el estilo porque tienen ahora a sus luchadores favoritos en Supercarts brillantes y metanizados de Editorial Navarrete uno, dos, no se soltó de la llave se soltó de la llave lo manda a una esquina y le da de golpe de galletazos en la cara otro galletazo en la cara un galletazo en la nuca le dieron le está diciendo que no se meta el árbitro que este es asunto mío, yo acabo aquí la pelea lo lanza contra la esquina, le hace el abrazo del otro lo levanta y le da vuelta y cae la luna le está haciendo una llave en el cuello sí, sí, sí mientras que qué es el malo de Frank ahí está diciendo que se vaya, que eso no está permitido pero se va, se va, se va se va, y si sigue así él se va a ir pero a descansar a Bruce Hotel y Casino La Fortuna del Oriente para usted miren lo que está haciendo lo están haciendo, lo están ahorcando con la cuerda sí, sí, sí esto no está permitido Raúl no está permitido pero parece que el referee no lo ha visto no se da cuenta no se quiere dar cuenta el referee lo está agarrando en la esquina le da una patada en la pierna lo tumba sí claro que sí parece que le ha quebrado la pierna miren como le está doblando está doblando los pies y esto duele la verdad que duele Raúl y le da de golpes en la pierna a Cyborg es que el público no apoya a Cyborg el público apoya a Cyborg Cyborg se recupera de una vez hay que corear su nombre hay que decir Cyborg Cyborg para que esto ahí está el Cyborg ahí está contento otra vez lo que pasa es que están dándole golpes en la pierna y por eso no se recupera rápidamente nuestro amigo Cyborg miren ustedes el fiesto de dolor que hace Cyborg bastante aburrido miren lo que le está haciendo y la rodilla la tiene vean ustedes y sigue dando golpes en la rodilla si ustedes se ponen a observar bien la rodilla está en chaca y lo arrastra lo arrastra contra el ring ahí lo vemos le da de patada en el pecho y monta nada de su peste y su preocupación porque Cyborg es uno de sus grandes amigos y ahí está Richard Cohen él es luchador y manager Jorge me dice que él es luchador y manager está muy preocupado también no se sorprenda si en cualquier momento entra Richard Hogan y se estuvo a la esquina está haciendo algo parece que le va a dar golpes en el pecho efectivamente lo está haciendo así que buena reacción de Cyborg el público aplaude espectacular la forma de caer espectacular la forma de caer de Cyborg pero que va a hacer que tanto de la vez 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 un parretazo un parretazo espectacular fue lo que está recuperado y está pidiendo el apoyo del público y es el que comienza a estar retada ya de Coni le va a hacer un golpe que falta es el solo contra la lona 1, 2 y 3 ¡Gayos! se acabó el oro se acabó se acabó Cyborg retiene la corona que tiene en sus manos en ese momento vean ustedes vean ustedes esta cladera que tanto con el que sintiera siente y fueron los 5 que le estaba molestando y vean ustedes lo que está haciendo miren lo que está haciendo Richard Hogan se acabó de darse un merecimiento miren, miren está un merecimiento ¡Oh! ¡Miren! Richard Hogan está bien mirando los tuyos ahí está el perrito está con él ¡Miren! 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 a lo malo de Frank es que lo que pasa es que a ese muchachito de Frank todos le tienen bronca le tienen bronca porque él siempre contrata a Malo a Villano a Tanduelas a Ruiz para pelear pero bueno usted la repetición de la pelea lo lanza cae de espalda le hace ahora una llave y el abandona 1, 2, 3 y se acabó la pelea y lo tiene entre Simon lo tiene mira lo lanza contra fuera del ring y cae contra su propio amigo cae contra Dennis Allen vean ustedes prácticamente inconsciente bastante aturdido muy desmayado el fabuloso Frank le han dado su merecido esta noche por supuesto ahí están los 3 los 3 muy contentos se lo lleva hacenlo dormir después de esta pelea Gracias.